¿Querés ser un pianista de jazz y no te sale? ¿Estudiaste los clásicos, pero no puedo tocar jazz? ¿Me leo todas las partituras del mundo, pero si me dicen improvisar me quedo mudo? No te hagas problema, eso lo terminamos hoy porque yo lo que te voy a preparar es una serie de 14 recomendaciones y vos seguirás al pie de la letra y vas a convertirte en un pianista de jazz. 14 recomendaciones y algunas yapas al final también. Quedate, con esto me vas a querer como a un primo. ¿Qué tal, queridos pianófilos? Este video tiene su razón de ser, porque si bien uno dice constituirse en un pianista de jazz, pero bien sabemos de que es un rollo. Ya sea, porque inclusive ya hemos estudiado y sabemos tocar música clásica, por ejemplo, en lo cual parece más fácil porque estudio las lecciones y listo, pero cuando te dicen convertirte en un pianista de jazz, empiezan las dudas. Uno no sabe cómo hacer pie, no sabe cómo hacer para hacer eso que no está escrito para ese en ningún lado. Bueno, yo acá te voy a dar una serie de indicaciones que van a tener que funcionar. Si no sabes nada, obviamente que tenés que hacer un aprendizaje del lenguaje o si inclusive ya venís tocando y tenés una expertez en la música clásica. Y bueno, este video va a ir un poco a los cuetes, porque tampoco vamos a estar toda la vida viendo videos y hay que ponerse a estudiar. Una primera recomendación, que puede sonar muy evidente, pero hay que darla, porque si prometo dar recomendaciones que funcionen, esta tiene que ser una, es estudiar a los clásicos. Es escuchar muchos discos de pianistas. Y no tengas miedo en ir bien a lo bien viejo, a lo bien clásico. Escuchar a Arteitum, escuchar a Count Basie o Telonius Monk. Y eso es como que te va a ir, vas a ver, que te va a ir de a poquito acomodando la cabeza a la forma de pensar y de sentir el jazz. Escuchá constantemente, por un tiempo, pianistas de jazz y te vas a convertir, sin darte cuenta, en un buen pianista de jazz. Suscribite, hacé el favor. Asumimos que sabés algo de teoría, pero del vamos, te diría, estudiate los doce tonos, las doce escalas. Tocarlas para arriba, para abajo, mayores y menores. Un profesor que tuve me decía, vos estudiás, si querés, no estudiás ninguna otra cosa. Y hacé escalas, para arriba y para abajo, durante tres meses, y dentro de tres meses hablamos. Y ahí vas a ver que ya tenés para fabricar un pianista. Como tercero, yo te diría que te asegures de que lees algo de música, aunque sea algo elemental. Incluso cosas que no sean jazz. Y claro, una de las primeras dificultades que vas a ver es que hay que entrenar el oído. Así que pasamos al consejo cuatro. Apoyame en Patreon, metete en mi club, no te vas a arrepentir. Comprate libros de canciones de los grandes clásicos del jazz. Y empecé a estudiarlas, como si estudiás música clásica, estudiá a George Gershwin, estudiá a Cole Porter, o hay cosas más nuevas también. Lee y estudiá a Oscar Peterson, que aparte también tiene ejercicios muy buenos, que son como si fueran un cerni, pero con el lenguaje del jazz. Sin dudas, aprendete todos los acordes con séptima. Los acordes mayores, con séptimas mayores, los acordes menores, los disminuidos, los semidisminuidos, los acordes aumentados. Y sí, todos con séptima. Como quinto consejo. Inclusive la simbología. Andá aprendiéndote los cifrados, a qué acorde corresponden, de diferentes autores, porque los cifrados también varían de uno a otro. Y no quiero verte tocar más un acorde que no tenga séptima. Un acorde todo con séptima. Y de paso, novenas, trecenas. Y como consejo seis, para recompensar un poco también tanto trabajo duro, dejá el libro a un lado y empezá a tocar las melodías como sencillas. Mano derecha la melodía y mano izquierda el acompañamiento. Ya estás tocando sin partitura. Puede sonar medio horrible al principio. Pero ahí es donde pasamos al consejo siete. Porque si bien con la práctica eso va a ir mejorando, siempre podés volver al libro para ver cómo se forman algunos acordes, cómo los autores eligen formar algunos acordes para que suenen bonito. Y ahí vas y espías el libro, a ver cómo el tipo armó el acorde. Eso sonaba tan bien, dónde puso la novena, cómo distribuyó las voces. Practicá todos los acordes en todas las inversiones, al menos durante un tiempo. Que haya soltura, que vayas pasando las inversiones, que haya soltura. Y aparte vayas practicando diferentes voicings. Que inclusive tenemos acá un videíto que podés consultarlo, ¿no? Sobre que en vez de armar un acorde como do, mi, sol, si, que lo armes como do, mi, la, re, por ejemplo, ¿no? Que uses otras voces y otra distribución de voces. Ahí consultar también las escrituras de los grandes te va a ayudar bastante. Vas a ver cómo Cole Porter capaz que arma un acorde, de cómo Arteitum arma un acorde, la sonoridad. Como consejo nueve, te diría, aprendete la escala pentatónica en todos lados. Agarrás, o sea, probá también a tocar sobre la canción que tenés, elegís esa tonalidad y tocá con la pentatónica. Y bueno, y ahí ya estás improvisando. Consejo diez, diez. Tocá la canción, como decíamos, mano izquierda y melodía, mano derecha, pero agregá algunas notas a la melodía. O sea, respetá la melodía, pero agregále notitas. Como consejo once, aprendete la escala de blues. Y como la escala pentatónica también, usala para improvisar sobre la tonalidad de las canciones que estás tocando. Empezá a jugar un poco como eso, y bien. O sea, tocás la escala mayor y la mezclás, vas alternando, escala mayor con la escala de blues. Escala mayor con escala pentatónica. Como consejo doce, prestá atención bien a las armonías, a las secuencias de acordes. Tratá de pensar las secuencias de acordes sin la melodía. De última te la escribís aparte y empezá también a estudiarlas, a tocarlas como un concepto distinto a la canción en sí. Desde luego, secuencia dos, cinco, uno, a morir. Puedes estudiar ejemplos por separado de dos, cinco, uno. Puedes tocar dos, dos, cinco, uno, seis, o uno, seis, dos, cinco. Y improvisar sobre eso. Hay muchas cosas también escritas al respecto, y sobre todo como si fuese un juego, ¿no? Esos acordesitos y tocar arriba. Que en mis videos están bastante llenos de esos ejemplos. Y también puedes agarrar tres, seis, dos, cinco, uno. Y también jugar con eso. Inclusive es un poco más complejo, pero también se puede hacer como secuencias por quintas, ¿no? La cadencia de hojas muertas también es una muy buena cadencia para practicar de hacer solos. Digamos, sin tener en cuenta la canción, sino practicar a tocar sobre la cadencia de acordes. Tenemos archivos MIDI, tenemos partituras de lo que toco, tenemos clases online de piano, de jazz. Todo esto que pedís en este video, lo podés aprender en mi Patreon. Bueno, y como consejo 14, estudiate también un poquito de cromatismos, escalas diatónicas, podés probar a reemplazar algunos acordes por otros, empezar a meter otras formas. Si tocabas algo de Mozart, ¿por qué no tratar de meterlo? Ya entras en un punto donde ya te conviene también un poco empezar a seguir aprendiendo sobre vos mismo, digamos, ¿no? O sea, seguir aprendiendo sobre tu propio material. Y dicho todo esto, van algunas recomendaciones plus. Experimentá. No hay reglas. Jugá. Hacerlo un poquito todos los días, que es la mejor forma de practicar. La improvisación tiene una característica que uno cuando toca un tiempo empieza a repetirse tanto en sus ideas que se empieza a aburrir de sí mismo. Es inevitable. De todos modos, yo te pido que no dejes de practicar. También es cierto que en otros momentos se te abren como ventanitas algo nuevo y ahí no vas a poder parar del entusiasmo. Pero bueno, es así. Por momentos te aburrís de vos mismo, por momentos se te abre algo nuevo. Pero la constancia sería una buena regla para seguir. Enamorate del jazz. Escuchá jazz, charlá de jazz, andá a ver tocar jazz en vivo, hacete amigos músicos de jazz, enamorate del jazz. También escuchá a los mejores pianistas y sobre todo trata al escucharlos de entender por qué son considerados los mejores pianistas. Trata de razonarlos, un poco de estudiarlos, transcribí solos, transcribí todo lo que puedas, hasta que te aburras transcribí. Te enseñan un montón. Una cosa es la impresión que uno tiene cuando escucha así y otra cosa cuando transcribe y se encuentra la posta de lo que realmente está tocando. Y no te olvides que el piano se aprende a tocarlo tocando el piano, no leyendo de un libro. El libro es como un vehículo para llegar a la información, pero vos lo que querés es que tus manos aprendan a tocar música. Son tus manos las que tienen que tocar más que tu cerebro. De última, sí. Agarrá una canción y primero tomate un timbo para tocarla como correcta, ¿no? O sea, primero aprender a bien la canción. Y después te abierto, ojo, que a veces uno encuentra cosas tan sorprendentes qué sé yo, vos podés ir a escuchar a Arteitum, por ejemplo, y capaz que quieras dejar de tocar. De hecho, se dice que Oscar Peterson, que nos sacó las ganas más de uno, Oscar Peterson casi deja de tocar cuando escuchó Arteitum. Pero bueno, calma, calma. O sea, que te sirva de inspiración, pero que no te sirva de freno. O sea, uno tiene que encontrar el lugar ese donde uno tiene algo para decir. Y sobre todo, disfrútalo, divertite. Que esto te divierta a vos, divierta a tu público y nos divierta a todos.